Templo de San José y el ex convento, construidos en el siglo XVI, Santuario de la Inmaculada Concepción. La cruz atrial del Templo de San José, reliquia del siglo XVI, labrada por los indígenas. El 24 de agosto de 1864, hizo su entrada una columna de chinacos al mando de Crescencio Morales y se fusiló en el atrio del templo en un grupo de conservadores. En 1591, se convirtió en un semiautónoma República de la India y el asiento para la región. Más tarde esa década, la parroquia de San José se fundó y se inició el complejo de la Iglesia Monasterio. El 1 de noviembre, se lleva a cabo la congregación y fundación del nuevo pueblo de Tajimaroa, al que el fray Alonso Maldonado en 1640, en una relación, le da el anteponente de San José Tajimaroa, que corresponde al patrono de la parroquia del lugar. Ubicada en el centro de Ciudad Hidalgo, Michoacán, sea por siempre nuestra gratitud al cura don Miguel Hidalgo y Costilla, quien en este lugar, defendió sus ideas libertarias que cristalizó en 1810. ¡Gracias!